Hola que tal, bienvenidos a mi canal Morfindi en esta ocasión voy a hablar acerca del CICD Continuous Integration y Continuous Delivery voy a crear un pequeño proyecto de MuleSoft en donde lo voy a subir a GitHub vamos a utilizar GitHub como repositorio y vamos a integrarlo con Jenkins para poder hacer el Continuous Integration y Continuous Delivery para hablar un poco de mi mi nombre es David Morfindi actualmente laboro para la empresa de Capgemini en Estados Unidos y soy MuleSoft Developer he sido un MuleSoft Developer desde finales del 2016 es un poquito de Java pero me regrese al mundo de MuleSoft a lo largo de todo este camino pues he sacado algunas certificaciones que me han ayudado a crecer profesionalmente si por alguna razón desean ponerse en contacto conmigo tienen los links abajo en la diapositiva en mi LinkedIn es de Morfindiás y bueno mi página personal Morfindi.com dentro de lo que voy a hablar en esta serie de videos planeo hacer una serie de videos debido a que es un poquito largo y no quiero hacer tan aburrido el digamos curso entonces lo que voy a hacer es voy a instalar Jenkins localmente en mi computadora se los voy a mostrar para que también ustedes lo puedan hacer a su lado así como voy a crear un proyecto de MuleSoft pequeño no tan detallado solamente quiero hacer comité en GitHub tener un proyecto en GitHub funcional una vez que ya tenemos las partes más esenciales vamos a instalar los componentes o algunos plugins necesarios en Jenkins así ya que podamos empezar a trabajar con Jenkins vamos a crear algunos stages para que se pueda ver que tu proyecto compila dentro de Jenkins y después vamos a crear o empezar a crear algunos este delivery pipelines una vez que ya tenemos algunos pipelines vamos a tratar de transformar lo que tenemos ya en línea de comandos generalmente cuando se está en un proyecto se crea un archivo que se llama Jenkins file que es como el nombre por default que se pone dentro de nuestro proyecto y vamos a terminar agregando ese archivo Jenkins file dentro de nuestro proyecto en GitHub para que Jenkins pueda accesar a GitHub leer el archivo Jenkins file y hacer la serie de bueno prácticamente hacer el delivery pipeline para que se complete lo del continuous integration continuous delivery entonces manos a la obra nos vemos en un ratito más lo que nos vemos en un ratito más lo que nos vemos en un ratito más que nos vemos en un ratito más que nos vemos en un ratito más que nos vemos en un ratito más